Bienvenidos a Entre Líneas Producciones, mi nombre es Fernando Garcilita. Hoy les quiero platicar de cómo es la vida de un guionista. Hay dos escenarios para platicar de este tema. El primero es cuando ya lograste colocar tu proyecto y el segundo es cuando todavía no lo logras colocar. Si todavía no has vendido tu proyecto, te levantas, revisas lo que has escrito, lo pules, lo lees en voz alta. Acuérdate de desayunar porque hay muchos guionistas que no desayunan. Molesta a todas las personas que puedas. Amigos, primos, familiares, fideles que te digan cómo va tu idea, si les gusta, qué le cambiarían. El otro escenario es que ya tuviste la suerte de que una de las puertas que tocaste te escucharan. Ya les diste el elevator pitch, ya te dieron el correo o el mail del asistente para que mandes tu capítulo piloto. Antes de que lo mandes, vuélvalo a revisar. Vuelvalo a revisar y vuélvalo a revisar. Coméntalo con tus amigos, hazle los cambios y pulidas que tú consideres necesarios porque oportunidades como esa son muy pocas y las tienes que aprovechar. Un guionista tiene que ser muy budista, tiene que practicar la filosofía muy zen para practicar el desapego constantemente. A pesar de que sea nuestra obra, tenemos que entender que van a participar en su desarrollo, si bien nos va. Mucha gente creativa, directores, actores, productores, gente que va a querer llegar a aportar algo. Y si yo me aferro a que mi idea tiene que ser así nada más porque es mía, me estoy limitando a quizás opiniones y comentarios que me pueden ayudar a enriquecer mi idea. Dicen que escribir es reescribir. Y después de eso, algo que es fundamental, investiga todo lo que puedas. Yo por mi carrera profesional, les puedo decir que ya soy experto en cómo se hace vino, cómo se trabaja el algodón, cómo son las empresas hoteleras, por todas las historias que he tenido que hacer. Y nos hemos ido a los lugares de trabajo, a los viñedos, con la gente experta para que tengamos una asesoría que le dé verosimilitud a la historia que estamos contando. En resumen, la vida de un guionista y sus días son padrísimos porque si tienes la capacidad de irte renovando y de cambiar junto con tu historia, no va a haber un día que desaparezca al otro. Muchísimas gracias.